¡Hola! Soy Beatriz Alonso. En la próxima sesión de Pero esto es arte vamos a hablar sobre prácticas artísticas que inciden poéticamente en situaciones cotidianas. Haremos un recorrido desde lo doméstico hacia lo común, pasando por la exposición, en busca de nuevas lecturas y posibilidades hacia lo que nos rodea. Nos acompañarán, entre otras, algunas propuestas de Román Ondar, Rocía Ultén, Marta Fernández Calvo o Gabriel Orozco. Además, Carlos Granados nos invitará a experimentar un pequeño cambio en la cotidianidad del curso mediante una intervención sutil y efímera que requerirá nuestra mirada activa. Si os apetece acompañarnos y saber lo que pasará en la charla, os esperamos el próximo miércoles a las seis y media en el K2M.